Bienvenido al canal Legion V. En este video programa conocerás el desarrollo del videojuego Rockman. ¡Comenzamos! Rockman, o mejor conocido como Mega Man en el resto del mundo, es sin lugar a dudas uno de los personajes más famosos del mundo gamer. No es casualidad que sea la mascota azul de Capcom y una de las franquicias con numerosos títulos, distribuyéndose en sus diferentes sagas, como son Mega Man Classic, la saga X, Rockman Zero, Mega Man Battle Network, Rockman Dash o mejor conocido como Mega Man Legends y Ruseino Rockman o Mega Man Star Force. El creador original de la serie Mega Man fue Akira Kitamura, el diseñador original del personaje del bombardero azul. ¿Es que acaso no fue Keji Nafune? ¡Pues en realidad no! Descuidado, yo también creía eso por mucho tiempo. De hecho, Rockman es la creación de todo un equipo, citando las palabras que Kitamura mencionaba. Sí, yo solía decirle al equipo que crear este juego únicamente en función del concepto de mi mente sería un error. Si no íbamos a hacer a Mega Man de la suma de la contribución de todos, música, gráficos y el resto, no tendría sentido. De hecho, Nafune en esa época era el nuevo en Capcom, siendo un diseñador recién egresado. Nafune comentaba lo siguiente, Yo no sabía absolutamente nada acerca de lo que se necesita para crear un juego cuando fui empujado dentro del equipo de Mega Man. En una posición donde yo sería responsable de los personajes, en un mundo nada familiar rodeado por desconocidos. Yo descubrí demasiado rápido lo que todo el mundo esperaría de mí. Fue realmente divertido, pero locamente frenético. El hombre que puso todo este proyecto en marcha fue mi mentor. Él empezó su carrera como un diseñador y él fue quien creó las formas originales de Mega Man, Roll y el Dr. Light como punto de gráfica. Yo tomé esas imágenes y las volví a ilustraciones, dándoles movimiento y haciéndome ajustes a sus diseños. De mi parte, yo diseñé al Dr. Willy todo por mí mismo. Yo estaba persiguiendo la imagen arquetípica de lo que todos inmediatamente pensarían con imaginar un científico loco. Creo que él salió bien. Akira Kitamura había luchado mucho para que entendieran el desarrollo del videojuego. Kitamura comentaba esto, esa irresponsable noción de que, si todo el mundo pensara igual que yo, podría ser el Mega Man perfecto. Creo que esa es la idea más perjudicial para un esfuerzo creativo. Dediqué mucho tiempo tratando de conseguir de que todos entendieran eso. Kitamura sabía que el título iba a ser un éxito. Y es que vamos, era un título original dentro de la cuna de los juegos de los 8 abys. Ya que te daba la opción de escoger tu nivel, no era el tuendero de los plataformeros, pero el dejarte elegir tu nivel era muy bien recibido. Algo que en esa época no existía, tenía uno que pasar nivel tras nivel. Una de las grandes características de la saga es que te permitía usar la vida del jefe que habías derrotado. Y haciendo uso de él para acabar rápidamente contra otros jefes del juego. Rockman 1 es el único de la serie en tener una barra score, pues el equipo de desarrollo planeaba lanzarlo para Arcades. Cosa que Capcom no le interesaba. Ellos querían el título para el mercado de la consola NES. El 17 de diciembre de 1987, Rockman era lanzado en el mercado de Nippon. Donde fue aceptado muy bien, vendiendo todos sus cartuchos en tan solo 3 días. El título se estrenaría en el mismo mes y año en Estados Unidos de Norteamérica. Y hasta mayo de 1989 en Europa. Aunque no tuvo tanto éxito en esos territorios. Kitamura quería hacer la segunda entrega. Pero Capcom, al no obtener el éxito que esperaba, solo le dio el visto bueno a su equipo. Con la condición de que deberían trabajar en los otros títulos de la empresa. En pocas palabras, lo dejarían hacer Rockman 2 por su propia cuenta. Y con un plazo muy corto de 3 o 4 meses. El equipo de Kitamura pasó a llamarse la familia Rockman. El Unafune fue invitado nuevamente para el desarrollo de la segunda entrega. Rockman 2 fue un gran éxito. Y dejó muy bien grabado su nombre en la historia. Hasta hoy en día, se considera el mejor título de la serie. Haciéndose un lugar en la industria de los videojuegos de los 8 bits. Y es que varios de los elementos de Rockman 1 tuvieron que ser descartados en su momento. Ya que la capacidad del cartucho, más el escaso tiempo que tenían, era muy limitado. Con la experiencia de primera entrega y el largo trabajo en equipo. Pudieron arreglárselas para terminar la secuela. Incluso agregando nuevos elementos como el amado y querido Tank A. Que nos restablecía la salud en el momento que quisiéramos. También incluyó el sistema de contraseñas. Facilitándonos el volver a jugar sin tener que pasar por los mismos jefes. Cada vez que insertábamos el cassette. Hasta el día de hoy, es uno de los títulos que cuenta con uno de los mejores soundtracks de la serie. Lamentablemente, sería el último juego de Rockman. En el que Akira Kitamura trabajaría y pasaría la antorcha en la Fune. Ya que él se retiraría por la forma tan sofocante que tiene Capcom con sus jefes creativos. Hay muy poca información con respecto a qué sucedió con él después de su salida. Solo sabemos que su nombre quiere en el olvido por mucho tiempo. Sin embargo, Inafuna pudo mantener viva la creación de su mentor. Y la de todo su equipo que se ve involucrado en su realización. Dando unos variados títulos en los años venideros de la NES. Como datos curiosos, en la primera instancia, Roll iba a tener dos coletas en lugar de una. Esto porque Kitamura se inspiraba en Candy White. La protagonista del anime Candy Candy. Pero fue cambiado a una coleta porque quería mantener el nombre de Rock and Roll. Ya saben, un juego de palabras. Rock and Roll. Por lo que tener dos coletas no iba mucho con el tema del Rock and Roll, amigos. Rockman estaba inspirado en el programa de Ninja Capto. Un tokusatsu japonés. Que es un corte del estilo como Power Rangers. Fue ido del programador principal de Megaman, Nobuyuki Matsushima. HMD en los créditos de este título. Que cuando este personaje adquiriera un nuevo poder, cambiara el color. Al principio Kitamura y Matsushima querían que el símbolo en el casco de bombardero azul cambiara también. A semejanza de los mismos aditamentos que usaban los integrantes de Ninja Capto. Cosa que no sucedió para evitar acusaciones de plagio. Los nombres están basados en estilos de música. Solo en la versión japonesa. Ya que en occidente los nombres fueron cambiados en su mayoría. Con excepciones como Roll y Rush. El cambio de nombre en Megaman en occidente fue porque el entonces vicepresidente superior de Capcom en Estados Unidos. No gustaba en ese nombre. A través de las siguientes entregas se iba empezando a tener un hilo argumental. Presentando nuevos personajes a la serie. Que es cuando vemos en Rockman 3 a Blues. Como un nuevo antagonista de la serie. A su nuevo compañero Rush. Que ya nunca se separaría de él. Y un movimiento como la famosa Parrida. Que a muchos de nosotros nos ayudó bastante para los jefes. El título en cuestión se había empezado pasando más de un año de lanzamiento de Megaman 2. Inafune menciona que es el título que menos le agrada. Ya que para el proyecto hallaba a su nuevo supervisor como alguien que no entendía a Megaman como Kitamura lo hacía. Los últimos meses de desarrollo fueron los más difíciles de llevar. Pues Inafune tuvo que tomar el liderazgo del equipo para asesorar. Y dividir el tiempo de trabajo entre todos los miembros del grupo. El equipo fue agorzado a poner a Megaman 3 en el mercado antes de que el juego fuera terminado. Como nota adicional Inafune nos decía. Yo sabía. Si hubiéramos tenido más tiempo para pulirlo. Podríamos hacer muchas cosas mejor. Que sea un mejor juego. Pero la compañía dijo que necesitábamos lanzarlo. Todo el ambiente detrás de lo que pasó en la producción del juego fue poco favorecedor. El primero y el segundo tenían muchas ganas de hacer los juegos. Yo estaba tan emocionado acerca de ellos. El 3 simplemente se volvió diferente. Rush hacía acto de presencia en esta entrega. Fue creado y diseñado por Keji Inafune. Con la intención de crear un personaje que diera más vida a las funciones del ítem 1, 2 y 3. Que se veía en la segunda entrega de Megaman. Que por ese entonces él consideraba carente de vida. Rush está intencionalmente basado en Frender. De la serie anime Neo Human Catcher. La cual era la serie favorita de Inafune en su niñez. Oh, y cómo olvidarnos de Blues. Conocido como Protomar en Occidente. El cual nos enfrentábamos a él después de escuchar un silbido muy característico del personaje. Teniendo ese halo de misterio. Preguntándonos si era un enemigo o un aliado. A lo largo de la serie iría apareciendo para desafiarnos o simplemente ayudarnos. El diseño del personaje en cuestión estuvo a cargo de Keji Inafune. Basándose en series de anime de los años 60. Principalmente en Joe Shinamura del manga Cyborg 009. Se le brindó el casco para no dar la impresión de que Megaman estaba dañando a un humano. Adoptó la bufanda María de Shinamura y un escudo para lucir más desafiante. Su nombre está basado en el género de música del mismo nombre. Blues. Muy común en el metaverso de Rockman. El cual mencionamos están basados en estilos de música. Es el primer Robomaster creado por el Dr. Light. Siendo considerado como el hermano mayor de Megaman y Roll. En posteriores videos hablaré más a fondo sobre el personaje en cuestión. Tocando el hilo argumental de la serie Rockman. Para la entrega de Rockman 4 nos presentaban al Dr. Kozak. Como un nuevo enemigo. También un nuevo personaje femenino. Que la mayoría de los fans de Megaman conocen. Kalinka. Ambos fueron creaciones de Keji Napune. Ya que estaba introduciendo más contenido argumental a la saga. Y consideraba que había muchos personajes masculinos. No obstante. No quería que Kalinka fuera considerada como la hermana de Roll. O que tuviera alguna conexión con ella. De hecho. Ella es la hija del Dr. Kozak. Para el nombre del Dr. Mikhail Sergeyevich Kozak. Se basaron los dos primeros nombres del último líder de la Unión Soviética. Mikhail Sergeyevich Gorbachev. Y su apellido deriva de una comunidad militar al sur de Rusia. Conocida como los Kosakos. Kozak. El nombre de Kalinka es derivado por la popular canción rusa del mismo nombre. Kalinka. También nos presentaban a un nuevo compañero de Rockman. Eddy. Que era algo como un contenedor con pies creado por el Dr. Light. Que le suministraba ítems a lo largo del juego. Y como con Rush. Lo veríamos en próximas entregas. Por último. También. Pero no menos importante. Se implementaba el nivel de carga del Rockbuster. Y Nafune explicaba. Nosotros sabíamos que añadir dos o tres niveles de carga. Podría cambiar el sabor por completo del juego. Y estábamos muy pensativos en ello. Los Robomasters de Mega Man 4 son el resultado del tercer Boss Character Contest. Recibiendo más de 70 mil solicitudes. Enviadas por todos los fanáticos. Los ocho ganadores del concurso de diseño. Recibieron una edición especial del cartucho de Rockman 4. El famoso Cartucho Dorado. Del cual solo hay ocho en existencia. Realmente raros. Y que a la fecha se han vuelto un tesoro para los coleccionistas. No solo de la serie de Mega Man. Sino del mundo gamer. Más tarde pronunciaríamos a Beat. En la quinta entrega de la serie Rockman 5. Que era una ave robótica creada por el Dr. Kozak. Así es. Beat es el único compañero de Mega Man. Que no es creado por el Dr. Light. Ya que con los acontecimientos que suceden al terminar Rockman 4. El Dr. Kozak nos regala a Beat. Para asistirnos en batalla. Ya sea en los escenarios o con la pelea de jefes de nivel. Como agradecimiento por salvar a su hija Kalinka. También mejoraban el Rockbuster. Con el Super Rockbuster. Que era una segunda carga. Haciendo el disparo más ancho. Y abarcando más enemigos. La implementación del nuevo Tank M. Que no solo nos recargaba la vida. Sino que también nos dejaba a tope la barra de energía. De los poderes que adquiríamos con cada jefe de nivel. Rockman 5 era el primero en la serie. En que bajaba la dificultad. Haciéndolo más accesible a jugadores nuevos. De hecho. Este fue mi primer título. En el que conocí a Mega Man. Y simplemente me enamoré de la saga. Finalmente. El día 5 de octubre de 1993. En Japón. Saldrá a la luz Rockman 6. El último título de la saga. Para la consola NES de Nintendo. Que tenía las mismas mecánicas que su antecesor. Realmente. Ya no había mucho que añadir. A excepción que nos presentaban. Un tema curioso. Llamado. El balanceador de energía. Que administraba la energía de las armas especiales. También nos daban el Sweet Adapter. En el cual. Rush se combinaba con nosotros. En una especie de traje de combate. Conocidos como. El Jet Suite. Que nos permitía alcanzar ciertas zonas. Como una especie de doble salto. Y el Power Suite. Que nos permitía destruir ciertos bloques. Y acceder a nuevas zonas. Cabe mencionar. Que en Rockman 6. Es el único de la serie NES. Donde Rockman habla por primera vez. Con este título. Capcom. Decía adiós a Nintendo. Pues ya no habría más entregas de Mega Man. Para esta consola. Rockman había dejado una huella en el NES. Siendo uno de los primeros de la industria. Y un título conocido en varias partes del mundo. Nintendo lanzaba al sucesor de la Fabricom. El Super Nintendo. Y Mega Man no se quedaría atrás. Así. El 24 de marzo de 1995. Se estrenaría Rockman 7. En el cual Keiji Nafune delegaría su labor a Yato Kaji. Se cuenta que Rockman 7. No tuvo mucho tiempo para su desarrollo. Y se veía muchas cosas repetitivas. Las novedades que se presentaban. Era el Super Suite Adapter. Que solamente era la combinación del Jet Suite. Con el Power Suite. También nos otorgaban el escudo de Blues. Siendo este quien nos lo da. Y el uso de Beat. Para no morir cuando derrábamos los saltos. El título solo implementaba más personajes. Enriqueciendo la historia. Y la posibilidad de poder lanzar las habilidades. Con un nivel de carga. Nos presentaban a Auto. O Raikton en Japón. El asistente de laboratorios Light. Que dirige una tienda. En donde Mega Man puede comprar ítems. Y mejoras. A cambio de pernos y tornillos. Hace su aparición. Forte. O conocido como Buzz. En Occidente. Junto a su canino Trevor. Creado por el Dr. Quilly. Para imitar el diseño de Mega Man. Mientras que Trevor. Fue creado para imitar el diseño de Rush. Forte. Fue creado en base a investigaciones realizadas. En Mega Man. Con la intención de superar su poder. Aunque Buzz y Mega Man son rivales. A veces hacen equipo. Para vencer enemigos comunes de los dos. Desconozco quién es el creador original del personaje. Si alguno de ustedes lo sabe. Estaré agradecido por el dato. En términos generales del título. Hacía uso de nuevas gráficas. Por lo que era grato de ver. Y aportaba más personajes a la historia de la saga. Muy pocas cosas para el juego. Salvo las mejoras e ítems. Así como el escudo de Blues. Para muchos solo era un refrito más. Sony hacía debut en el mundo de los videojuegos. Presentando su novedosa PlayStation. Compitiendo en el mercado contra Sega Saturno. Y Nintendo 64. Y Capcom tenía preparado un título de la serie. Para esta plataforma. El conocido Mega Man 8. Que se publicaba el 17 de diciembre de 1996. Coincidía con el décimo aniversario de la serie. Por primera vez. Disfrutábamos de las muestras de los personajes. En pleno juego. También podíamos disfrutar de cortas anonaciones del título. Por parte del estudio 7. Algo que Inafune quería hacer desde el primer título. El uso de escenas de corte animadas. La versión japonesa. Contaba con una canción G-Pop de intro. Llamada Electrical Communication. Inafune entregó muchas de las principales responsabilidades. A Yato Koji. Un artista que a menudo consideraba su estudiante. Esto me permitió adoptar un enfoque muy diferente. Para crear un juego de Mega Man. Explicaba Inafune. En este título. Nos presentan a Duo. Un robot alienígena. Que posteriormente podríamos ocupar en el transcurso del juego. Duo. Era un personaje que tenía planeado Inafune. Presentarlo en Mega Man 4. Siendo una creación del Dr. Kozak. La cual nunca sucedió hasta la octava entrega. El título fue muy criticado por la comunidad. Alegando que no estaban aprovechando el desempeño de las consolas de 32 bits. Y solo vimos el uso de las mejoras e ítems como vimos en Rockman 7. Da click aquí para ver la segunda parte del video.